Mi nombre es María Ángel Velázquez Martínez, estudiante de sexto grado. Y hoy les vengo a hablar de un tema de actual importancia en nuestra sociedad. Cartagena International School, somos líderes emprendedores. Y utilizamos la tecnología como nuestro aliado para el desarrollo académico, incluso hasta la infraestructura. Y eso nos permite tener un desarrollo pedagógico e institucional de primera mano. A mí me gusta la tecnología porque en este colegio aprendo mucho sobre eso y desarrollo más mis habilidades. Teniendo la tecnología como nuestro aliado, la utilizamos para la academia, la utilizamos en nuestra infraestructura y en el desarrollo de las habilidades, que son claves de nuestro éxito. Yo he hecho robots, he aprendido a cómo prender motores, luces LED. También voy a aprender a cómo crear una aplicación. Contamos con tableros de última tecnología en cada uno de los salones. Igualmente tenemos gafas de realidad virtual, un laboratorio de innovación. De tal manera que cada uno de los avances que ellos vayan teniendo durante sus clases van allá a ese laboratorio y allá hacen sus prácticas y sus pruebas. Las ventajas que tiene el uso de la tecnología son acceso instantáneo y más amplio a la información. Con los tableros digitales la clase se hace mucho más didáctica y se mejora el aprendizaje. Con los laboratorios y todos los emprendimientos, muchos compañeros han podido crear sus propias empresas desde muy pequeños. Mi empresa se llama World Designers. Lo que hacemos es sublimar, o sea, personalizar mocks, termos y cinteros. Con esta empresa yo desde junio del año pasado, con la que ya he hecho bastantes cosas, pues con la empresa vendiendo mis productos. A mí me gusta el Cartagena International School por la tecnología. Por los computadores. Por los tableros digitales. Por la aplicación móvil. Por el emprendimiento. Porque me deja crear mi propia empresa. Porque me ayuda a explotar mi creatividad. Por las escuelas de innovación. Es importante que ellos entiendan, nuestros estudiantes, que son ciudadanos del mundo y que la educación tiene que ir juntamente con los avances tecnológicos de nuestros días. Cuando ellos logran entender eso, las competencias, las habilidades y todo lo que ellos hacen, cobra sentido en el diario vivir. Cuando sea grande, quiero ser un gran médico para ayudar a las personas. Voy a crear una aplicación para ayudar a las personas a través de la medicina y de la tecnología. Todo este engranaje de academia, infraestructura y desarrollo de habilidades tiene un soporte. Y el soporte es la preparación a los docentes. Que estos docentes estén constantemente innovando y que estén constantemente capacitándose. Pues hemos visto la tecnología no como un fin, sino como un medio para alcanzar todos estos objetivos. Y esa ha sido la clave.